Corazón, solitario soy y vengo a desatar tu amor Corazón, desbocado estoy, por tu cuerpo escapo sin perdón Necesito que me digas otra vez, así cerca susurrándome Que me cuentes, como piensas desaparecer De los luna, ave del atardecer ¡Gracias! Corazón, solitario soy y vengo a desatar tu amor Corazón, desbocado estoy, por tu cuerpo escapo sin perdón Necesito que me digas otra vez, así cerca susurrándome Y que me cuentes, como piensas desaparecer De los luna, ave del atardecer Música